Para las personas que todavía no se han descargado la aplicación de Ibota, aquí les dejo mi código de referencia. Pueden hacer clic en la cajita de información en donde están todos mis links de todas mis aplicaciones. Esta vez les traigo los especiales de la tienda de Walmart y vamos a estar teniendo muy buenos refuerzos con esta aplicación. Así que les recomiendo que se la descarguen si todavía no lo han hecho. Esta semana en la tienda de Walmart los productos de Johnson & Johnson quedan totalmente gratis y con una pequeña ganancia. Vamos a estar comprando estos productos que son estos talquitos en mi tienda. Están por la cantidad de $2.92. Vamos a estar utilizando un cupón de $2 en un producto Johnson que estuvo para imprimir en Coupons.com. Espero que ustedes lo hayan podido imprimir. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de $0.92. Pero tenemos un muy buen reembolso en la aplicación de Ibota. El que nos está devolviendo $1 por este producto haciéndole totalmente gratis y con una ganancia de $0.08. Otro producto también que nos queda totalmente gratis es en este producto de aquí que es un shampoo. Este en mi tienda está por la cantidad de $5.92. Vamos a estar utilizando un cupón de $2 en un producto de estos de lo que es Johnson que está para imprimir en Coupons.com. Después del cupón y después de un buenísimo rebate que tenemos en la aplicación de Ibota de $2.00. Este producto nos va a quedar por la cantidad de $1.92. Otro producto que podemos aprovechar son estas sopas de la marca Progreso. Estas en mi tienda están por la cantidad de $2.68. Vamos a estar utilizando un cupón que está para imprimir de $0.50 en lo que es Progreso.com. En la cajita de información les voy a dejar todos los links de los cupones para que puedan imprimirlos. También hay un buen reembolso de $0.50 en lo que es la aplicación de Saving Star. Después del cupón y después del reembolso, este producto nos va a quedar por la cantidad de $1.68. Otro producto que nos queda totalmente gratis una semana más es en estos productos del Forto. Estos están en $1.98 y la aplicación de Ibota está regresando $1.98 por estos productos. Límite de dos veces. Aquí les estoy enfocando en dónde lo pueden encontrar porque muchos de ustedes me dicen que no saben en qué parte pueden encontrar este producto. Pues está en el área del café. Otro producto que pueden aprovechar esta semana es en estos conitos olorizantes. En mi tienda están por la cantidad de $0.97. Vamos a comprar 4 por 4. Se nos hace un total a pagar de $3.88. Vamos a estar utilizando un cupón BOGO de compra 3 y te dan uno gratis. Este cupón salió en el retail minor 11.4. Después de este cupón nos va a quedar un total a pagar de $2.88 o $0.72 por cada uno. Estos productos de las toallitas olorizantes nos quedan a muy buen precio esta semana. Vamos a estar comprando dos en mi tienda. Estos están por la cantidad de $1.84. En las dos se nos hace un total a pagar de $3.68. Vamos a estar utilizando un cupón de $2.00 en dos productos de estas toallitas olorizantes. Este cupón salió en el retail minor 10.28. Después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de $1.68 o $0.84 por cada uno. Otro producto que les recomiendo aprovechen esta semana es en estos productos Perseal. Estos en mi Walmart están por la cantidad de $5.24. Vamos a estar comprando uno de estos productos. Vamos a estar utilizando un cupón de $2.00 en uno que salió en el retail minor 10.21. Después de este cupón vamos a estar pagando la cantidad de $3.24. Después vamos a estar haciendo un reembolso en la aplicación de Saving Star. Límite de una vez. Después del reembolso este producto nos va a quedar a $1.24. Verifiquen primero si es que ustedes tienen el reembolso para este producto antes de realizar esta oferta. Si les gustaría aprovechar el especial en los productos del TAI. Estos en mi tienda están por la cantidad de $2.94. Vamos a estar utilizando un cupón de $2.00 en un producto de estos. Después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de $0.94. En mi área no me llegan cupones del TAI. Es por eso que no les puedo mostrar el cupón. Pero espero que ustedes si lo tengan y puedan aprovechar este especial. Otro detergente también que nos queda a muy buen precio es en estos productos GAIN. Estos en mi tienda están por la cantidad de $3.94. Vamos a estar utilizando un cupón de $2.00 en uno. Este salió en el retail minor 10.14. Después del cupón vamos a estar pagando la cantidad de $1.94. En los productos Febris de esta marca de este tipo nos quedan a muy buen precio esta semana. Vamos a comprar uno de estos productos. Yo no lo tengo en mi tienda pero de todas maneras les quise dejar saber este especial. Este especial está en $8.84 cada uno. Vamos a utilizar un cupón de $4.00. El cupón está para imprimir en la página de Febris. El link del cupón les voy a dejar en mi Facebook. Cupones gratis. Pueden ir hasta mi Facebook y pueden descargar el cupón ahí. Después del cupón vamos a pagar la cantidad de $4.84. Vamos a subir un reembolso que tiene la aplicación de Ibota de $3.00 para uno de estos productos. Después del cupón nos va a quedar un total a pagar de $1.84. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.